Hola amigos, soy Melisa Guardia y este es el canal de Melisa G en Aguarela, donde hablamos sobre lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y mi primera novela escrita, Tentación Color Esmeralda. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la arquitectura del futuro. Vamos a imaginarla en cinco campos. Veamos de qué se trata. Sin duda alguna entendemos que hoy es el futuro porque contamos con muchas más opciones y recursos y en este apartado para ir imaginando el mañana, la arquitectura nos puede dar una gran cantidad de alternativas e información para así entender ese porvenir que tanto deseamos. En este video vamos a hablar de cinco temas o campos que nos va a permitir visualizar ese mañana que tanto necesitamos. Imaginemos la arquitectura del futuro. El primer campo que vamos a analizar es la tecnología y es que todo lo tecnológico va a ser hoy lo que en el pasado fue el ornamento, sí, aquellos elementos decorativos muy elaborados que se empleaban para el diseño arquitectónico. En la actualidad la tecnología llega a la arquitectura a través de las pantallas multifuncionales que harán de las edificaciones y construcciones lugares mucho más dinámicos y productivos, pero que la arquitectura en sí tendrá la tarea de evitar que haya una saturación que produzca una contaminación visual. En la actualidad la arquitectura emplea pantallas que pueden ser colocadas en el exterior de los edificios o en espacios interiores para así proyectar imágenes con un fin artístico decorativo. Se pueden utilizar imágenes de la naturaleza, de formas, colores y texturas, pero también estas pantallas pueden emplearse para brindar información al público sobre un servicio o también con fines publicitarios para promover marcas y productos. El empleo de la tecnología en la construcción y en la arquitectura se realiza mediante la instalación de pantallas LED. Es muy importante que se estudie muchísimo el espacio que se va a disponer para la instalación de las mismas, así como el tamaño que se va a diseñar para que tenga esta estructura de pantallas LED, ya que de ello dependerá ese impacto visual que se quiere lograr. También puede ser un impacto audiovisual, porque se puede incluir sonido o música, pero será muy importante que la arquitectura no solamente mida desde el punto de vista de dimensiones el uso de estas estructuras de pantallas LED, debe considerar muchísimo el consumo de energía, su funcionamiento y mantenimiento. La tecnología para la arquitectura seguirá desarrollándose teniendo nuevas opciones. Actualmente también existen paneles de pantallas multifuncionales que pueden brindar información a las personas o al público en general sobre un servicio. También al exterior o interior de comercio se pueden instalar pantallas que sirvan a manera de tiendas virtuales o catálogos virtuales. Y la imaginación creativa nos lleva a entender que las pantallas aumentarán o disminuirán de tamaño según nuestras necesidades, ya que podrán convertirse en verdaderos tableros o pantallas flotantes que aparecerán y desaparecerán delante de nuestros ojos. Lo importante para la arquitectura del futuro será entender que la tecnología puede ofrecer múltiples opciones, pero habrá que cuidar que no se pierda la armonía y que no se produzca una contaminación visual por el exceso de información que pueden proyectar. O por el contrario, si estas pantallas fallan o no pueden funcionar, no se conviertan las superficies en un lugar frío y vacío que no aporte al ambiente. Es necesario buscar así una segunda pieza para seguir construyendo la arquitectura del futuro y lograr una armonía visual. Quizás la clave está en lo que siempre ha existido. Veamos cuál es nuestro segundo campo de estudio. El segundo campo de acción es la naturaleza y es que para la arquitectura ya ha existido una tendencia a crear zonas verdes como pueden ser los jardines verticales, los techos o azoteas verdes, los patios o jardines interiores. Y esto tiene que verse más allá de una moda. Debe ser realmente una pieza que dé armonía visual. Hemos entendido que mediante el empleo de la tecnología se puede desplegar mucha información, pero no queremos que los espacios se conviertan en un lugar saturado de todo el tema laboral o comercial. Es aquí donde la naturaleza puede brindarnos sus cualidades que ayuden a la relajación, a la meditación y sobre todo a darnos un sentido de unidad y pertenencia. Por ejemplo, piensa cuando se crean zonas verdes en una vivienda o en un apartamento y también se crean zonas verdes en una edificación. Cada persona será responsable de cuidar las plantas de su jardín o de su espacio verde y en las áreas comunes será necesario el esfuerzo de todas las partes para así poder mantener esa área o esa naturaleza que nos rodea. Es muy importante que también entendamos que no solamente es para el tema vivienda, porque para el tema oficina o trabajo, para la parte comercial y obviamente para la parte urbana, la naturaleza nos puede brindar una gran cantidad de beneficios. Entre ellos está la generación de microclima, ya que las plantas al liberar oxígeno también purifican el ambiente. La naturaleza de por sí es una barrera natural increíble para aislarnos del ruido y esto contribuye muchísimo a las zonas o las áreas donde se elabora y se necesita mucha concentración. También hay un ejemplo que está siendo muy de moda, que es la creación de huertos. Pueden ser caseros o urbanos, pero lo interesante a la hora de crear un huerto es que se toma una zona que puede estar destinada realmente a un fin meramente constructivo o no tener un propósito muy definido y se convierte en un área donde se produce alimento. Para la arquitectura del futuro de la naturaleza es una pieza clave también en las llamadas edificaciones sostenibles. Si bien es cierto que con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, muy posiblemente el poder de las plantas también podrá ser utilizado para la generación de energía, por el momento contribuyen mucho al ahorro energético, ya que la naturaleza ayuda a reducir el calor porque lo absorbe y también crea zonas de sombra dentro de las instalaciones. Es muy importante también que entendamos que la naturaleza servirá para el futuro como una fuente de inspiración para el diseño arquitectónico porque siempre lo ha sido. En sus formas, colores y texturas, la naturaleza siempre ha brindado mucha información que inspira a creaciones que pueden ser una evocación de las formas de las plantas y la arquitectura de mañana se está levantando y se seguirá levantando haciendo una declaración en sus diseños de que la naturaleza es su fuente de referencia. Ahora, es muy importante que comprendamos que nada de esto será posible si no pensamos cómo va a continuar el presente para que comience ese mañana. Y esto lo veremos en nuestro tercer campo de acción. El tercer campo de acción son los métodos constructivos. Y es que con los últimos hechos que hemos atravesado por la crisis sanitaria, hemos entendido que la forma de trabajar ha también variado. Estamos laborando remotamente vía la tecnología, pero para campos como la construcción, la reducción de tareas presenciales ha significado también una baja considerable en la productividad. Es aquí cuando tenemos que pensar cómo la tecnología podría ayudar a los sistemas constructivos. Y es que si comprendemos que hoy día, a través del mundo virtual, por ejemplo, una gran cantidad de emprendedores e innovadores están ofreciendo productos y servicios que las personas pueden ordenar y recibir a domicilio, o incluso también descargar información, como pueden ser programas o películas, los sistemas constructivos podrían tomar esta ventaja. Tenemos que pensar qué tenemos a la mano. Y dentro del mundo de la edificación tenemos los sistemas modulares. Los sistemas modulares, muy bien, podrían ser esa pieza para volver a replantear no solamente la construcción como método, sino también como una forma de negocio. Los sistemas modulares, como un sistema también de negocio dentro del mundo virtual, podrían ser la pieza para volver a reiniciar el mundo de la construcción desde sus bases más elementales. Para ello tenemos que pensar más allá únicamente, por ejemplo, de lo que es la compra y venta de viviendas. Será parte de un mercado al cual llegar. Pero también están las personas que están buscando un lugar, un local donde desarrollar una oficina, un estudio, un sitio donde presentar sus productos. En el tema turismo, soluciones de hospedaje, soluciones para que las personas tengan un lugar donde quedarse mientras viajan. Podrían también colaborar muchísimo esta metodología a un sector tan golpeado como viajes y turismo. Para esto, en el mundo virtual tendríamos que crear sistemas modulares donde se ofrezcan una gran cantidad de opciones que no solamente varíen en lo decorativo, sino también dentro de las disposiciones de espacios interiores o en el diseño de planta para alcanzar una gran cantidad de funciones y así interesar al público a conseguir esa unidad de vivienda, de oficina o de hospedaje desde el mundo virtual y llegar a involucrarse no solamente desde el punto de vista del diseño, sino en todo el proceso constructivo. Aquí los profesionales de la construcción, los profesionales del diseño arquitectónico, tendrán que preparar mucha más información, no solamente para motivar al público, sino también para educarlo. Y será muy necesario, de igual forma, que los sistemas modulares que existan se replanteen y se revisen, sobre todo para que se utilicen los mejores métodos, materiales y especificaciones y se cumplan con todas las medidas de seguridad. Para pasar del mundo virtual al real o constructivo, es importante que revisemos qué sistemas modulares ya tenemos a la mano para replantear también hasta sus objetivos. Antes de la crisis sanitaria se estaban hablando de las mini casas o casas de poco metraje, muy buscadas en algunas partes del mundo para las parejas o para las personas muy jóvenes que querían una primera vivienda. En lo personal, como una profesional de la arquitectura, pienso que una casa debe contar con el metraje suficiente para que las personas puedan realizar todas sus actividades con la comodidad y practicidad que requiere la dignidad de la vida humana. Y estas mini casas o mini hogares pueden replantearse no como una primera vivienda, sino como un espacio de estudio u oficina. También vienen muy bien para el mundo turístico porque pueden ser una solución de hospedaje. Muchas de estas soluciones llamadas mini casas o mini hogares estaban pensadas también para transportarse, para hacer rodantes y esto viene muy bien de la mano para las personas que quieren hacer turismo. Los sistemas modulares deben ofrecer algo más que rapidez también, aparte de la flexibilidad de opciones, deben garantizar la durabilidad. Dentro de este apartado y unido a la innovación en la tecnología constructiva, lo más reciente que tenemos es la construcción de casas a través de impresoras 3D. Sí, impresoras gigantes muy similares a las impresoras utilizadas para imprimir objetos que se emplean junto a programas tipo CAD. Bueno, este nuevo sistema está revolucionando la construcción y se basa principalmente en la búsqueda de soluciones de vivienda. Hay una gran cantidad de programas pilotos que están utilizando esta tecnología y están enfocados a personas que tienen dificultades para encontrar una vivienda con limitados recursos o que están en situación de calle. Otros también están enfocados a ofrecer una nueva variedad e innovación para aquellas personas que quieren un primer hogar. Lo interesante de este sistema constructivo es que los cimientos se realizan de una manera tradicional para luego instalar y utilizar estas impresoras gigantes y prácticamente imprimir las paredes. Se van levantando las paredes e incluso estas pueden tener una forma curva o tener una terminación en sus uniones curvas. Luego de ello, muchos de estos sistemas constructivos instalan el tejado o la cubierta de una manera tradicional. Se está buscando que estas impresoras 3D tengan la capacidad de construir una vivienda de principio a fin. Los profesionales de la arquitectura tendremos la obligación de analizar todas las ventajas y desventajas de esta nueva manera muy revolucionaria de construir, pero sin duda alguna será un tema a debatir y analizar porque nos está ofreciendo una nueva forma de construir nuestros sueños hacia el mañana. Y para continuar imaginando la arquitectura del futuro, tenemos que ir a un cuarto tema, a un cuarto tema que nos hará ver un poquito más todas las opciones que tenemos. El cuarto tema, imaginando la arquitectura del futuro, tiene que ver mucho con las funciones. Y es que hemos entendido que la tecnología nos permitirá un despliegue de mayor información, que la naturaleza nos dará armonía y que tenemos una búsqueda de un nuevo sistema constructivo que aproveche el mundo virtual. Pero también los cambios que se han dado tienen que ver mucho con las funciones y las alternativas que se requieren en un momento dado dentro de un espacio. Sin duda alguna, el que estemos trabajando remotamente vía la tecnología nos hace ver la necesidad que los espacios se adapten. En este apartado lo ha tenido que hacer la gran cantidad de espacios de oficina, los comercios, los espacios urbanos y por supuesto de manera muy especial la vivienda. Los hogares son los lugares donde más cambios hemos tenido, se han convertido en sitios de trabajo. Ha aparecido la llamada oficina en casa con una mayor necesidad de que ésta sea eficaz. Para ello tenemos que entender que una oficina en casa funciona cuando se dispone un espacio donde se pueda acomodar el mobiliario suficiente, de manera que podamos desarrollar nuestras tareas cómodamente. Una oficina en casa también requiere una cantidad de factores muy importantes, una adecuada iluminación, ventilación y sobre todo condiciones para conservar la concentración. Cuando vemos todos estos aspectos también tenemos que comprender que un hogar no se puede convertir en un sitio donde únicamente se produzca para fines de trabajo como una máquina. Es muy importante otras tareas, el ejercicio, la relajación, la meditación y es aquí donde unimos nuevamente lo que conversábamos acerca de la naturaleza y su importancia para lograr estos fines. Por tales razones se han diseñado paneles que pueden crear divisiones dentro de un espacio determinado. Hay soluciones de paneles que se vuelven paredes curvas o que se curvean según la necesidad del espacio o de la división que se quiera crear. Y esto permite, por ejemplo, dentro de un hogar que puedas definir la zona o espacio de trabajo que requieres y que ahí puedas concentrar tu oficio y tu mobiliario. Si por el contrario te hace falta un lugar o una zona aparte para relajarte o meditar, estas soluciones de paneles que se pueden dividir o que se pueden curviar y así crear tu pequeño oasis en casa, te va a permitir generar esa zona aparte de todo el exceso de información. Estamos comprendiendo que los espacios tienen que tener la capacidad de funcionar de distintas maneras. Y estas soluciones son un ejemplo de lo que trae la arquitectura del futuro. Para las oficinas, para los espacios comerciales, también los espacios urbanos, es muy importante la creación de estas divisiones. Una oficina que funciona como planta abierta, con un módulo que pueda de alguna manera adaptar una forma y crear una zona aparte, soluciona esta necesidad de un sitio donde, por ejemplo, no solamente laboral, sino crear un escenario para una videoconferencia. En la parte comercial es muy valioso tener estas clases de divisiones o juntar con ellas si tú tienes que atender a los clientes, si tienes que exponer un producto o, por ejemplo, crear zonas un poco más cerradas para poder recibir a personas que van a ir a un restaurante, a una cafetería. Aquí es muy importante que también la naturaleza acompañe a estas divisiones para que no se cree ese ambiente demasiado rígido o frío. La arquitectura del futuro también trae para variar las opciones dentro de un mismo espacio el empleo de sistemas de luces LED. Y es que a través de la instalación de este tipo de luces podemos crear distintos ambientes, no solamente variando la intensidad, sino también escogiendo dentro de una gran gama de colores. Imagínate lo que puede esto apreciarse o aportar dentro de una vivienda. Puedes pasar de crear un ambiente que te sirva para tus horas de trabajo y también luego al final del día crear el ambiente que necesitas para la relajación o el entretenimiento. Esto también será válido para oficinas, comercios y espacios urbanos. También los sistemas de luces LED. La tecnología de luz LED ultravioleta, para ser más específicos, está siendo utilizada en una gran cantidad de artefactos o dispositivos móviles que sirven para la higiene y desinfección de objetos, desde llaves, cualquier artículo de uso diario, hasta celulares. Sin duda alguna, el futuro también podrá hacer que los sistemas de luz LED trabajen junto con el sistema de desinfección que está dentro de la gama del tema salud para aportar al bienestar de la sociedad. Por el momento, las luces LED tienen que ver muchísimo con el concepto de edificaciones sostenibles por el ahorro energético. Y es que no podemos entender el tema de la arquitectura del futuro sin el concepto de sostenibilidad. Y esto está muy unido al concepto ciudad. Así que pasemos a nuestro quinto tema, donde veremos la ciudad del mañana. Hemos entendido que para la arquitectura del futuro tenemos muchísimas alternativas que antes no comprendíamos. Pero ahora no se trata de mera ciencia ficción. Es una realidad. Y no podemos desentender el tema arquitectura como mucho menos podemos desentender el tema ciudad. Con respecto al tema ciudad, tenemos que cuidar de todas aquellas cosas que ya hemos revisado. Será muy importante el uso de la tecnología que nos ayude a ser más prácticos, pero que no se produzca una contaminación visual. La naturaleza dará ese factor de armonía. Tendremos nuevos sistemas constructivos y nuevas alternativas de funciones. Pero será primordial guardar la sostenibilidad de las edificaciones y sobre todo de la calidad de la vida humana. En el tema ciudad hay muchísimas opciones ya y propuestas en distintas partes del mundo para lo que serán las ciudades del futuro. Y sea un compendio de los temas que hemos revisado. Mucho empleo de la tecnología para impacto visual. Edificaciones acristaladas que evocan en sí esa modernidad de la tecnología. El empleo de la naturaleza como espacios urbanos donde se puedan reunir las personas. Y muchas torres desafiando las alturas como una propuesta de avance y de progreso. Dentro de estos temas tenemos una pieza clave ya en el presente para comprender cómo debe funcionar la ciudad del futuro. Estamos hablando del concepto de ciudades sostenibles. Y el concepto de ciudades sostenibles va más allá del ahorro energético. Es la implementación de formas de energía limpia. Esto implica la instalación de todo aquello que permita aprovechar la energía solar como paneles. O también la energía de la fuerza del viento, la energía eólica. Este empleo de energía o de formas de energía limpia lo que va a producir es una cadena de beneficios. Que va incluso más allá del ahorro energético. Esto va a producir un ambiente de menor contaminación. Y por ende va a crear un ambiente mucho más amigable con la naturaleza. Tenemos varias opciones también. Como son los carros eléctricos o los carros que funcionan con la fuerza del sol. Y esto nos lleva a otro punto a considerar con respecto a la ciudad del futuro. Es el tema transporte. En el tema transporte tenemos que ir más allá de esas opciones ya conocidas. Tenemos que pensar en soluciones que sean eficaces y seguras. Pero que también no produzcan una contaminación visual. Y que también hagan que el ser humano siga en contacto con la naturaleza. Cuando imaginamos la ciudad del futuro, imaginamos siempre una red de caminos. Pueden ser vehiculares, peatonales, paraciclistas que ocupan el aire, el espacio aéreo. Bueno, realmente podemos llegar a crear esa red de vías que faciliten todo este tipo de transporte. Pero debemos cuidarnos de esa contaminación visual si estas estructuras van a crecer en las alturas. Aquí es donde la naturaleza podrá seguirnos ayudando a crear ese balance para que el paisaje del mañana sea mucho más armonioso. Grandes redes de caminos que comuniquen a las personas en medio de un paisajismo urbano debe ser también parte de la visual de la ciudad del futuro. En el tema transporte podremos ver hacia el pasado en busca de una solución que aporte al presente y al mañana. Estamos hablando de las líneas de trenes o tranvías que pueden modernizarse utilizando formas de energía limpia. También pueden considerarse un rediseño con nuevos materiales. Pueden aligerar su presentación e incluso crear superficies acristaladas para hacer una travesía mucho más panorámica. Y por supuesto apoyarse en la tecnología para hacer del viaje una experiencia mucho más práctica y agradable. Estamos entendiendo que la ciudad del mañana tiene el gran reto de integrar una diversidad de temas. Y también debe aprender de las lecciones del pasado. Tendrá también una tarea de conservar nuestra historia y de poner en práctica las lecciones que hemos ido entendiendo y las que aparecerán en el camino. Lo importante es que en el tema ciudad no demoremos esta dinámica para que puedan producirse modelos que a su vez puedan así multiplicarse por al bien común. Lo importante de la ciudad del futuro será generar la mejor calidad de vida posible garantizando así la salud del cuerpo, la mente y el alma. Y es que las opciones que tendremos son tan variadas e increíbles que podremos ir a caminar a un hermoso parque en familia como tomar una nave que nos lleve a viajar a un punto en el espacio. Estos han sido cinco campos que nos han permitido imaginar la arquitectura del futuro. Te invitamos a que veas todo nuestro contenido. De forma especial te recomendamos nuestro anterior video imaginando el futuro también en cinco campos como parte de nuestro contenido en acuarela. Recuerda que aquí reunimos lo mejor del arte, la cultura, la creatividad y la historia. Vamos a seguir hablando más de la arquitectura. Nuestra próxima presentación estará basada en analizar una película que nos lleve también a una reflexión sobre el tema de la arquitectura del mañana. Te invitamos a que si te ha gustado esta presentación nos regales un me gusta que eso ayudará también a que llegue a más personas. Si también tienes un comentario puedes compartirlo con nosotros. No te olvides de también pasarle a tus amigos todos nuestros videos y sobre todo de suscribirte. Estamos armando nuestra comunidad y solo nos faltas tú. Soy Melisa Guardia. Este es el canal de Melisa Gen Acuarela. Quiero agradecerte habernos acompañado. Te mando un enorme abrazo en acuarela y será hasta la próxima. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melisagenacuarela.com